Bueno, principalmente hace tiempo teníamos la inquietud de crear y componer música para niños. Yo soy papá, tengo una hija pequeñita, entonces estoy siempre buscando música nueva para mostrarle y como músico surgió la inquietud de crear algo. Fue como una decisión de agarrar también esa estética. De recuperarlo. De recuperarlo, sí, como de traerlo de vuelta a la música de ahora. Bueno, la canción se llama Más Color, habla de que no importa el color que tú ocupes porque no te define como persona, como lo que sea, sino que tú puedes elegir lo que tú quieras. Bueno, la idea de nosotros es que los niños también puedan entender que son libres de elegir. Una gran oportunidad para diferentes músicos chilenos y yo creo que lo más genial es que hagan estas cápsulas como en Spotify de la SD, que como dices tú, tienen diferentes estilos, como diferentes matices. Siento igual eso, como que aportar toda la música infantil chilena. Verdes, moradas. Verdes, moradas.